Aunque todo el mundo sepa ¡Mientas! que nuestros héroes Oigamos lo que tiene que decir tienen miradas que rompen corazones cuerpos que cortan la respiración y habilidades únicas Puede que no sea para tanto Sí Siempre van a tener que demostrarlo ¿De qué estás hablando? el doble ¿Lo mejor? los sábados por la noche cine por dos Esto va a empezar Somos los elegidos ¿Quién viene conmigo?